Hola mi gente bella, bienvenida de nuevo a mi canal. Hoy me encuentro en Walmart. Vamos a ver que cositas encontramos por aquí para este verano. Miren este traje, que bello está. Lo tienen en $15 dólares. Miren que bellos sus detalles. Están bien bonitos. Están bello, bello, bello. Por la parte de atrás es así. Está hermoso, hermoso. También tienen este, miren que bello. Está espectacular. Está bien bonito. Por acá estoy viendo estos otros, miren que bellos. Estos están en $16.98. Bellos que tienen línea, miren que bellos. Está este otro color. Y lo tienen así también. Con muchos colores. Están bellos, bellos, bellos. De verdad para este verano. Por acá tienen estos pantalones cortos de diferentes colores. Estos los tienen en $12.98. Muy buen precio. También tienen estos así. Miren que bello. También tienen estas camisas por aquí. En $12.98. La tienen azul. Y la tienen de ese color. También tienen esta otra. Miren que bello. Esta la tienen en $9.98. También la tienen de ese otro color. La tienen de este otro color coral. Y la tienen en negra. Tienen mucha variedad de ropa aquí para este verano. Por acá tienen estas camisas. Miren que bonita esa camisa blanca. Bien fresca. Tiene como florecitas. Estas las tienen en $12.98. Y por acá la tienen de color maho. Así. Miren que bello. También tienen estos tres tilos. Estas las tienen en $15.98. Y la tienen en este color oliva. Verde oliva. Muy bonita. Miren esta que bello. La tienen en $18.98. Y la tienen en negra también. Por acá tienen este. De color en líneas. Miren que bonito. Tienen diferentes colores. Tienen este este en $12.98. Por acá tienen esta. Miren que bonito. Aquí en el cuello bien bonito. Color coral también. Esta la tienen en $11.98. Y también viene en negra. Esta también está bien bonita. Con unos pantalones cortos. Y queda bien, bien bonito. Esta la tienen en $9.98. Y esta también la tienen en este otro color. Color coral. Muy bonita. Miren esta otra. Me encanta eso ahí. Ese diseño está bello. Esta la tienen en $9.98. Y también la tienen en negra. También viene en blanca. Y la tienen así en líneas. Azules y blancas. Por acá tienen esta otra también de este otro color. Y la tienen en negra también. Muy bonita. Estas camisas para el verano. Por acá. Miren este traje. El maón. Este lo tienen en $22.98. Miren este otro traje. Qué bonito. Este es el $22.98 también. También miren estas camisas. En $9.98. La tienen en rosita. En verde oliva. Y en color negra. También tienen esta otra camisa. Miren qué bella. Esta la tienen en $11.98. Y la tienen en azul también. Muy bonita para unos. Con unos pantalones cortos. Unos mancitos largos. Esto está en $13.98. Y esta también la tienen en azul. Muy buena camisa. Acá tienen los maones cortos. Estos los tienen en $14.98. También los tienen así. Estos están en el mismo precio. $14.98. También lo tienen en ese otro color claro. Y lo tienen en ese color como negro. Tirando a gris. Muy bonito. Estos pantalones también tienen estos por acá. Estos están en $14.98 también. Y también lo tienen de ese color más clarito también. Bueno, vamos a ver. Por acá tienen este traje. Miren qué bello. En $16.98. También lo tienen en blanco. En blanco. En blanco. Lo tienen en verde olivo. Y lo tienen en negro. Muy bonito. Miren este otro por aquí. Me encanta el corte aquí en la manga. Está bien bonito. Lo tienen en $16.98. Y también lo tienen en este otro color. A ver qué bello. Bien veranido. Muy bonito. Muy bonito. La verdad que sí. Para estas calores. Es tan bello ponerse un trajecito y ya. Por acá está este otro. Esto lo tienen en $13.98. También lo tienen así. De este color bien bonito. También lo tienen en azul. Y lo tienen en negro. Lo tienen en negro. Lo tienen en negro. Está bien bonito. Por acá. Hay más trajecitos. Miren qué bellos están. Están bellos. Bellos. De verdad. Este. Lo tienen en $19.98. Y lo tienen en este color rosita. Y lo tienen en verde. Está bello. Me encanta. También. Este blanco. Lo tienen así. Con líneas. Y también viene. Así con. Sin manguitas. Y con esas manguitas. Está bello. Precioso. Este lo tienen en. A ver si por aquí me dice el precio. En $17.98. Excelentes precios. Para esos trajes. Están espectaculares. Este de aquí. Está en $13.98. Muy bonito. Lo tienen en azul. Y lo tienen en negro. Estos así son ya más simples. Estos están en $11.98. Estos son trajes largos. Y lo tienen en rosita también. Por acá tienen estos otros. El largo. Es tan bello. Estos están en especial en $13. Y los tienen en verde también. Lo tienen en este color coral. Y lo tienen en azul. Están bello. 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 Variedad de trajes. Bien bonito. Están bien bonitos. Vamos a ver por acá. Miren estos pantalones. Que están por aquí. Están en $16.98. Los hay color coral. Blanco. Lo tienen en verde. Y lo tienen en gris. También están estos otros. Estos están en $12.98. Y lo tienen en este color clarito. Y por acá el verde. Muy bonitos estos pantalones. Para el verano. También por aquí, mi gente. Mira qué bonita esa camisa. Con esos colores chinitos y rositas. Están bonitas. Estas están en $13.98. También la tienen en azul. Muy bonita. También miren esta. Este bordado ahí se ve bella. Se ve preciosa. En $11.98. Y la tienen también en color coral. Muy bonita la camisa. Está bien bonita. Me encantan. También tienen estas así. Con sus mangas. Sus florecitas. Estas las tienen en $14.98. Y también tienen en este color. Están muy bonitas. También por acá miren esta. Están hermosas. Me encantan. Con botones $14.98. Miren esta por acá. Estas las tienen en $13.98. Muy bonitas camisas que tienen aquí en Walmart. Miren esta que bella. En $13.98. Y la tienen en blanca también. Está bien bonita. Por acá miren esta. Con esos botoncitos aquí. Esta la tienen en $13.98. Y también la tienen en color negra. Muy bonita. Por acá miren este otro tipo de camisa. Estas están en $9.98. También las tienen así en líneas. Tienen esta terminación aquí a los lados. Muy bonita. Y la tienen en color negra también. También por aquí hay sus pantalones. Estos pantalones a mí me encantan. Ahora mismo yo tengo uno puesto de esos. Son como licra. Son bien cómodos. Bien buenos. $14.98. A mí me fascina. Lo tienen de todos los colores. Lo tienen en cremita. Lo tienen en rosita. Como si fuera un chinita bien clarito. Por acá lo tienen en verde. Lo tienen en blanco. Lo tienen en negro. Por acá. Estos maones son bien, pero bien cómodos mis chicas. Yo de verdad que no me arrepiento haberlos comprado. Así que se los recomiendo. Son bien cómodos. Ahí está la marca de el pantalón. Y nada, mi gente bella. Esto sería todo lo que les quería enseñar aquí en la tienda de Walmart. Las diferentes camisas que hay. Algunos trajecitos que llegaron nuevos. Y algunos pantalones. Espero que les haya gustado este video. Dios me los bendiga. No olviden suscribirse. Darle like, mi gente. Y compartirlo. Nos vemos en un próximo video. Los quiero. Y hasta la próxima. Bye. 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 Bye.